Gracias por ver el video. Si sabes amar, si tienes corazón, acuérdate de mí. Candú, 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 candú. Yo vi un puñal agudo dirigido para mí, yo vi un puñal agudo dirigido para mí, por una linda joven, por una linda joven, por una linda joven, por una linda joven, que con un soco de mí. Yo vi un puñal agudo dirigido para mí. ¡Suscríbete al canal! 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 También yo traigo a mi negra, a pasearlo por la fiesta, le compro medio de atole, como hacen los españoles. ¡Gracias! 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 Und die zwei im selben Boot, umarme noch die Nacht, sie hat beiden mehr als sonst Liebe beigebracht. Und der Wind mitten die Segel, und die Flut bedenkt die Rufe, und die Nacht verliert die Sterne an den Tag. ¡Gracias! Und sie nur Erinnerung sein, im ersten Sonnenschein. Und der Wind mitten die Segel, und die Flut bedenkt die Rufe, und die Nacht verliert die Sterne an den Tag. Den Neuen Tag. Den Neuen Tag. Den Neuen Tag. Gracias por ver el video.